Somos el Ministerio de Adoración y Alabanza, la Simiente de Dios Nunca he conocido tan perfecto al mundo Amor incomparable, un amor sin condición Nunca he conocido tan perfecto al mundo Amor incomparable, un amor sin condición Él es quien me cuida, Él es quien me guarda Nunca me dejará, nunca me dejará Él es quien me cuida, Él es quien me guarda Nunca me dejará, nunca me dejará Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, Él nunca falla, no me dejará Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, Él nunca falla, no me dejará Él es quien nos cuida, Él es quien nos guarda Somos el Ministerio de Adoración y Alabanza, la Simiente de Dios Nunca he conocido tan perfecto al mundo Amor incomparable, un amor sin condición Nunca he conocido tan perfecto al mundo Nunca he conocido tan perfecto al mundo Amor incomparable, un amor sin condición Él es quien me cuida, Él es quien me guarda Nunca me dejará, Él es quien me guarda, nunca me dejará Nunca me dejará, nunca me dejará Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, Él nunca falla, no me dejará Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, Él nunca falla, no me dejará Ya no llores más, ya no sufras más, acepta a Jesús en tu corazón Ya no llores más, ya no sufras más, ya no sufras más, acepta a Jesús en tu corazón y recibe de su amor Somos el Ministerio de Adoración y Alabanza, la Simiente de Dios Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, Él nunca falla, no me dejará Su nombre es Jesús, Él nunca falla, no me dejará Ya no llores más, ya no sufras más, acepta a Jesús en tu corazón Ya no llores más, ya no sufras más, acepta a Jesús, recibe de su amor Gracias por ver el video